Vamos a ver. Me preguntan por aquí. Me preguntan por allá. ¿Cómo vas a hacer? ¿Tú qué has hecho? Creo que es la resuelta. Que hagáis este también. Que este viene mañana ya. Me hace falta resolver las cosas. Este viene mañana. Esto lo voy a explicar mañana. Como es menos infinito... Yo, como cismo apretado, yo tengo que hacerlo... También ha puesto una que son raíz arriba, raíz abajo. ¿Qué película va a ser la más vista de la luz? ¿De ciencia ficción? 50 son fáciles. Está claro. Es decir, ciencia ficción se cuenta dos veces. Star Wars tiene rea con Panamá. Un cinema perité. Hombre, está claro. Nada a ver qué va a ser la luz. Y un tío enamorado. Hombre. ¿Las cuestiones hay que resolverlas? ¿O solamente si tiende a más o menos un tío? ¿Qué va a resolver? Pues yo la resolvo. ¿Cómo va a resolver nada ahí, chiquilla? Vamos a ver. Esto que tiende. Esta es la divertida, ¿vale? Yo lo digo como yo lo veo. No sé lo que diré vuestro profesor, pero yo lo veo así. Cuando hay raíz de a mí, me la refanfimpla... Me la refanfimpla los que tengan grado mero. Me la refanfimpla. ¿Cuál es la raíz de X cuadrada? Por X partido... X elevado a 2 entre 1. ¿Qué ha hecho? Me la refanfimpla. Me la refanfimpla. ¿Dónde está mi pie? No. No entiendo. ¿Qué? Raíz de X cuadrada a 2X. Pero... ¿Y el 2? ¿De 2? 2 entre 2... ¡Que yo paso a todos los que tienen medio de la escuela! ¡Que me da igual! ¡Fuera! No, no, no. Es que yo he hecho la clase. No quiero. Escucha. Que he hecho la clase, me he dado eso y me acuerdo perfectamente que la respuesta era no. Era un cero. Era un cero. Porque me acuerdo de eso y me dio lo mismo. Y creo que era cero. Como que era algo que no se podía hacer y no puso una idea como cero. No. No hay nada extraño. No hay nada extraño. No hay nada extraño. No hay nada extraño. Sí. Bueno. Así que sabe. Vamos a preguntarle aquí a uno que sabe. ¿De alguna cosa? ¿De alguna cosa? No. ¿De qué color tenía el pelo? color cotilla bueno yo por supuesto igual está diciendo que es un poco pero que han hecho tus palos estás equivocado que es el cielo esto está grabado en mi que da menos un tercio que dice el ordenador que da menos un tercio quizás después pone como quiera no, no, que no, que no tú y la que dice Turing dice Turing que menos un no, sí no existe, pone que no existe pero esa no es la misma no es la misma es que no es la misma claro, porque tiene el X cubo que no no me vas a perder tiempo, es ingenio es la misma